¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos en la cocina grande. Vamos a hacer fresa jodó. Vamos a necesitar agua, tebalura, sal, azúcar, huevo, harina. Ponemos agua tibia. Tebalura. Después sal. Después azúcar. Y mezclamos. Ahora tres tazas de harina. Ahora mezclamos. Ahora vamos a amasar. Una taza de harina. Y amasamos. Está a gusto. Listo. Voy a amasar por cinco minutos. Ya está listo. Ya está listo. Ahora planamos. Mi papi ya me ayudó a pagar. Ahora vamos a cortar tiras. Ya está listo. Yo tengo listas las tiras. Ahora vamos a mover las chachichas. Ahora los acomodo. Aquí. Listo. Ya hago mis los hot dogs. Voy a tratar de hacer un pretzel. A ver si me sale. Yo voy a hacer la tira. Con cuidado. Ponemos la charula. Ahora ponemos sal y huevo y todo. Listo. Listo. Ya tiene huevo y sal. Ya. Ya está listo. La charla. Ya está listo. Y aquí. Ponemos la chachucha. Y la chachucha. Y la chachucha. Vamos a probar. ¡Suscríbete! like dale like si te gustó el video suscríbete mi canal nos vemos en el próximo, bye